Continuamos ahora con los hermanos Vega. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cornelio Vega y tengo 16 años. Yo soy Valentín Vega y tengo 15 años. Venimos de Ciudad de Toregón, Sonora, México. Nos platican que son familiares de los hermanos Vega, que son ya tan reconocidos. Somos hijos de Cornelio Vega, sobrinos de Sergio Vechaca y Pechuy Vega, entre otros. Nosotros seguimos el show de hace mucho tiempo, lo miramos en YouTube. Somos, se podría decir, megafans de este show. Nos encanta la manera que tienen el curado de decirle a la gente la verdad. Y es por eso que venimos a Tengo Talento, Mucho Talento. Que lo nuestro se acabó y es por un mejor partido y que los besos que te daban han quedado en el olvido. Y dime ya que no soy nada, que ya no soy ni tu amigo. Y a partir de hoy empiezo desde cero y es un poco extraño porque me jurabas el amor eterno. Y a partir de hoy no hay ningún recuerdo, no hay ninguna caricia ni fotografía, mucho menos besos. Y a partir de hoy el mundo es diferente. Y a partir de hoy no volverás a ver nada. Gracias. ¡Qué chido! ¡No, hombre! ¡No, me! ¿Qué se trae, chavalos? ¡No, me! ¡No, me! ¿Qué se trae, chavalos? ¿Qué se trae, chavalones? Don Cheto, a la señora Vega emocionada, ¿la vio? ¡Bienvenida, señora Vega! ¿No se pelean en casa, señora Vega? La diré. ¿Sí? Lo de hermanos. Oiga, y por el griterío que traen ahí las chiquillas ya le tienen que espantar muchas morras en la casa y todo. No, al contrario. Al contrario. Oye, dime una cosa, mi amor. ¿A quién con 16 años le escribiste esa canción? ¿A una novia que tuve en la secundaria? Como compositor te llevas un 10. Muchas gracias. Como cantante un 20. Muchas gracias. Y tú también un 30 como segundero. Precioso los dos. Les doy el pase y me muero por los dos. Muchísimas gracias. Cornelio Valentín, yo a mis 17, casi a la edad que tienen ustedes hoy, comencé mi carrera en este escenario. Ojalá que este programa haga lo mismo por ustedes que hizo conmigo la verdad. Se lo merecen. Tienen mucho talento. Muchísimas gracias por el pase. Lo vinieron a traer a este escenario. Por supuesto que les doy el pase. Me encantó la canción. Me encantó. Muchísimas gracias. Una última cosa. Ya no se peleen. No le saquen canas verdes a su pobre madre. Ya no, no es la última. Pura, sí, puro a portarse bien y a seguir estudiando y potencializando ese gran talento que tiene. Muchísimas gracias. Tienen cuatro pases. La traen, la traen, la traen. Yo cuando los vi de pie, sentí muy tembloroso, como que me bailaba el cuerpo, una bomba de emociones en mi cuerpo. Yo me sentía muy contento, muy feliz, sin palabras. Oiga, familia, fíjense que nos acaba de decir la producción que los hermanos Vega, que les fue muy bien en la primera ronda, no van a poder estar, continuar aquí en Tengo Talento, Mucho Talento, porque les negaron la visa y no pueden estar aquí en Estados Unidos. Pero, pues bueno, desde aquí les mandamos un abrazo a ellos que son un gran talento. Síganos en las redes sociales para seguirlos apoyando. Claro, a los hermanos Vega. Saludos hasta allá.